Coronel, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Buenos días, Antonio. Rubén, un saludo desde acá, desde la Fuerza Especial. Y a través de ustedes también a toda la audiencia de esta radio tan prestigiosa, estamos a sus órdenes para servirle. Coronel, la pregunta que se hace el común de la gente es que, ¿ahora sí han dado con la autora del rapto del bebé Alex? Sí, sí. Como, bueno, se ha podido evidenciar, el día de ayer se lleva a cabo este operativo de allanamiento en la que, producto del trabajo de investigación, se llega a determinar de que sería la autora material de este rapto que se suscita en fecha 16 de agosto. Que, bueno, ante las primeras investigaciones, ha resultado, ¿no?, en la aparición del bebé. Esta mujer desiste de la idea de consumar el hecho y decide entregar o dejar el bebé para que posteriormente sea recogido por personal policial. Pero, a pesar de eso, el trabajo de investigación ha continuado, siendo que el día de ayer, de manera satisfactoria, podemos aprender, ¿no?, aprender a esta persona que sería la autora material de este hecho. ¿Ella se ha declarado entonces como autora? Claro, pero no es el tema de que se ha declarado como tal. Evidentemente, la entrevista que tiene con el personal policial en su propio domicilio ya admite, ¿no?, la comisión del hecho, pero tú sabes que, de acuerdo a la constitución política, nadie puede declarar en contra de sí mismo. Entonces, este es un elemento, digamos, que no se lo considera para fines de procedir a la acción penal. Pero podemos señalar de que existen elementos suficientes para sustentar el hecho de que, evidentemente, esta persona sería la autora de este ilícito, ¿no? Coronel, cuéntenos cómo se realizó el operativo, después de qué pistas, cómo es que logra andar con esta persona. No, ha sido un trabajo, pues, arduo, un trabajo continuo que se lleva a cabo por más de dos meses, donde se conjunciona una serie de actividades investigativas, se conjunciona experiencia, conocimiento, especialidad, se ha conformado una comisión multidisciplinaria, no solamente conformada por investigadores. Hemos tenido, por ejemplo, psicólogos que han hecho análisis conductual de las, en este caso, de las víctimas. Hemos tenido también un equipo técnico que ha hecho un trabajo minucioso en cuanto al análisis de estos elementos tecnológicos como celulares. Entonces, hace una conjunción de esfuerzos que, fruto, digamos, de ya un trabajo de depuración de la información, una parte conclusiva, nos lleva a confirmar la hipótesis de que las autoras o la autora de este hecho justamente estaba vinculada, tenía su domicilio ubicado en la zona de Pura Pura, y es por ese motivo que se suscita este operativo de llenamiento, que resulta en la aprehensión también de esta persona, ¿no? Coronel, dos preguntas que surgen a raíz de este operativo y de esta detención. Estaríamos hablando de una red que se dedica a la captura de bebés, en este caso, a la trata y tráfico de personas, primero. ¿Y qué relación tiene este caso con la del bebé Ailín, de la bebé Ailín? Generalmente, este tipo de hechos relacionados con trata y tráfico, por la complejidad, por lo que conlleva en cuanto a su ejecución, está concebida y está ejecutada justamente por más de una persona, ¿no? Es lo que también hemos visto a través de la experiencia y el conocimiento de hechos especialmente suscitados en la región. Son redes, son organizaciones que operan este tipo de hechos. Entonces, en este hecho en concreto ha habido eso, hemos podido percibir, ¿no? Que ha habido una planificación previa, ha habido un seguimiento, ha habido una localización, una identificación de la víctima en una situación vulnerable. Han escogido, y eso no es, digamos, hechos improvisados o hechos que surgen como en cuanto a la comisión de delitos ocasionales, ¿no? Esto ha sido un tema planificado. Y en cuanto a la ejecución, digamos, por el grado de complejidad, también amerita la participación de más de una persona. Entonces, estamos convencidos de esta hipótesis. La aprehensión de la autora material no hace, digamos, a la conclusión del trabajo investigativo. Hemos presupuesto y generado la hipótesis de que se trata de una organización. Estamos también analizando todavía la información que tenemos, la declaración informativa de esta persona, los elementos colectados también de su domicilio. Son insumos importantes para seguir reencaminando la investigación y poder establecer estos vínculos que consideramos nosotros son altamente probables en cuanto a la participación para la comisión de este hecho. Coronel, ¿qué se presume de la decisión? Perdón. Le he cortado. Siga, por favor. Respecto a que existe vinculación con el caso previo, el caso Dailin, tampoco descartamos esa posibilidad. Lógicamente, eso lo vamos a confirmar, fruto del trabajo de investigación que todavía estamos realizando, ¿no? Con toda la información, con todos los elementos. La aprehensión de esta persona va a ser, lógicamente, un insumo importante porque vamos a obtener, a partir de esto, más datos, más información que van a, como te había indicado, reencaminar la investigación con la finalidad de dar con el resto de las personas partícipes y en función a esto también determinar si existe la vinculación con el caso de la bebé Dailin. Coronel, en el caso de la bebé Dailin, ¿hay alguna persona detenida? Le pregunto esto porque ya como que con el transcurso del tiempo se ha perdido un poco la pista, pero ¿hay alguna persona detenida en el caso de la bebé Dailin o eso está en cero? No, lamentablemente no hemos podido concretizar, digamos, ninguna aprehensión. Ha sido un caso muy complejo en cuanto a su ejecución, ha sido muy meticulosa la autora en cuanto a llevar a cabo, digamos, este acto. Se ha procedido a hacer todo el trabajo de relevamiento de información, especialmente con las cámaras de videovigilancia. Podemos señalar de que esta persona no ha dejado rastro, inclusive en cuanto al empleo de los dispositivos telefónicos ha sido muy cuidadosa. Entonces ha sido complejo en cuanto a su concepción, pero lógicamente para eso está el trabajo investigativo. Nunca hemos dejado de investigar este caso, siempre hemos estado fundamentalmente atentos a toda la información que hemos recibido en la línea telefónica que tenemos habilitada para esta investigación, así como en la página que se ha habilitado para este efecto. Toda la información que llegaba siempre ha sido considerada como importante, ha sido confirmada o descartada. Entonces continuamos todavía, pero tú entenderás de que algunos casos son más complejos que otros. Pero el modus operandi es el mismo, no sé si podría ser una pista esa. Se gana la confianza con la madre, le compran alguito para el bebé, la llevan al baño, le dicen que van a cuidar de su bebé mientras ella está en el servicio y desaparece. Llama la atención esa coincidencia, coronel. Yo le preguntaba a coronel, a ver si me responde si hay coincidencia en este caso, más técnicas que podrían ser mejores pistas para el trabajo técnico de la policía. Lo otro, ¿qué información tiene sobre la decisión de la mujer de haber dejado al bebé Alex luego de haberlo raptado? ¿Por qué decidió dejar al bebé? Bueno, eso también en base al análisis, en base a la entrevista que tenemos, ella misma señala de que estaba embarazada, de que habría perdido al bebé, habría perdido al bebé al momento del nacimiento y que se habría visto en una situación de desesperación, toda vez de que estaba presionada también por su pareja, o estaban con la ilusión de concebir a este bebé. Entonces, en el marco de complacer el deseo de su esposo, en el marco de no generar algún tipo de reprimenda, en el marco de cumplir, digamos, con ese sueño, con ese anhelo, ella habría tomado esta decisión, de alguna manera, de reemplazar, ¿no?, a este bebé que lamentablemente nació muerto. Y eso es lo que habría motivado. Ahora bien, esa situación también ha quedado descartada el día de ayer, cuando hemos procedido a hacer la exhumación, supuestamente en el lugar donde habrían enterrado a este bebé muerto, donde habría ella enterrado a este bebé muerto, donde ha sido sorpresivo el hecho que cuando hemos procedido a sacar el péretro no existían restos de ningún bebé, solamente existían prendas de vestir, y eso es otro elemento que nos ayuda a encaminar y a profundizar la investigación en contra de esta persona. Ya nos estamos confundiendo. A ver, ¿de qué se trata este caso? Quiere decir que habría hecho ella una coartada para tratar de, digamos, minimizar el delito que ha cometido. ¿Eso estamos entendiendo, coronel? Bueno, inventa, inventa, prepara este argumento, ¿no?, con la finalidad, digamos, de justificar su accionar. Pero esta coartada, como tú la señalas, ha sido descartada, desvirtuada el día de ayer, con este actual investigativo que se ha hecho, en presencia del Ministerio Público, en presencia de personal especializado, se hace la exhumación de estos presuntos restos, y nos encontramos con ese panorama, ¿no? ¿Esto dónde fue? ¿En qué cementerio? En el cementerio de Villa Ingenio. Perfecto, coronel. Ahora avanzando un poquito más en este tema, hay otra persona que ya antes había sido detenida por este caso, acusada también de ser la autora del secuestro. ¿En qué queda esto, coronel, siendo que ya, en este caso, se habría ya detenido a la, esta vez sí, a la autora real? ¿En qué queda la otra muchacha que fue detenida? ¿Cuál será su... No, 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 estás equivocado. Tú dices, acusada ya. En ningún momento la policía ni el ministerio han acusado. ¿No hay ninguna imputación sobre ella? ¿Por qué está detenida entonces? No, estamos manejando, manejando un poco, erróneamente esta situación. ¿Y por qué está detenida entonces? Por favor, explíquenos, coronel. Sí, evidentemente hay una imputación por el delito de trato y tráfico en contra de esta persona porque habría elementos de convicción en el sentido de su participación. Esto ha sido valorado, lógicamente, en función de algunos actuados como el tema de los reconocimientos que hacen la madre de Dailín como la madre del bebé Alex. ¿No? Entonces, esos elementos justamente han sido valorados a través de un informe por el Ministerio Público y han determinado la detención preventiva, todavía no estableciendo la autoría de esa persona. Entonces, esa situación de que ya ha sido acusada es errónea, ¿no? Ahora ella va a seguir detenida, va a seguir el proceso contra ella también. ¿Cómo sigue este caso, coronel? Claro, su detención ha estado motivada en elementos de convicción que han sido valorados por el Ministerio Público y han sido analizados y juzgados por el juez cautelar que han determinado su detención, pero el juez es el que determina la detención preventiva de esta persona, ¿no? Entonces, porque ha habido esos elementos que han sido considerados y han sido validados, podríamos señalar, por las autoridades jurisdiccionales que han motivado la determinación de la detención preventiva. Lógicamente, sí, la investigación, la investigación, yo te señalo, también sirve para desvirtuar la participación, no es solamente para confirmar y llegar a una acusación, también sirve para desvirtuar la responsabilidad, ¿no? Ahora, en este caso también fue aprendido el chofer del taxi con el que se retiró del lugar del crimen a la señora, ¿en qué queda la situación del chofer? La misma situación que del caso de la enfermera. ¿Está detenido? Sí, sí, está detenido, está con detención preventiva. ¿Han podido encontrar en las primeras investigaciones vínculos con el real hecho de trata y tráfico por parte de este conductor? Por eso, si está con detención preventiva es que hay elementos de convicción, ¿no?, que señalan la posible participación. No estamos todavía en una etapa de acusación, sino de investigación, ¿no? De todas maneras, nos preguntamos eso por los nuevos elementos que arroja este caso de la aprehensión de la señora, como decimos en la razón MSG. Nieves. Sí. Evidentemente, esta aprehensión lógicamente va a dar más luces, va a servir para confirmar o desvirtuar la participación de otras personas, ¿no? Esa es, digamos, todavía la tarea pendiente que tenemos por hacer y que la vamos a asumir con todo el compromiso y la responsabilidad. Nos llama la atención un elemento. Ya hubo otros casos parecidos de rapto en los que las mujeres alegan de que han perdido un bebé y por eso es que incurren en este delito. ¿Le parece llamativo esto? ¿Cuán recurrente es este argumento, coronel? No, que tengamos conocimiento respecto a este argumento es la primera vez que yo, por lo menos en función de director, escucho en la gestión. No creo que haya sido muy recurrente este caso. Sí tenemos el caso de la bebé Dailin, ¿no? El caso de la bebé Dailin, donde de manera franca se sustrae a su bebé. Pero el argumento que da la madre es en sentido de que, bueno, ella ha sido captada, ha sido sonsacada, ha sido engañada, ha sido sorprendida y ha sufrido esta situación. Pero el tema de que, como en el caso de esta segunda madre con ese argumento, no, personalmente es como la primera vez que se presenta a esa situación. Ahora, ¿qué recomendaciones existe de parte de la Policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para evitar estos casos? Hay una oficina relativa en esto en la policía que se dedica a investigar casos de trato y tráfico. Sí, evidentemente, acá tenemos la división de trato y tráfico, siempre invocamos a la población ante cualquier situación sospechosa, no solamente cuando ella se consume el hecho, sino cuando se detecta, por ejemplo, actividad previa relacionada con la captación de menores, con la captación de adolescentes, especialmente a través de redes sociales, acudan acá antes de que se consume un hecho, por ejemplo, de captación, de trato de personas, de rapto, como en este caso, o de desaparición de personas por temas laborales. Es muy común, eso sí es muy común, que las personas se ven tentadas por ofertas laborales donde los ofrecimientos de salarios altos es muy común. En ese caso, sí hay bastantes casos cuando las jovencitas o personas que están en una situación económica un poco vulnerable acuden a las redes y se contactan con estas personas que presumiblemente son empleadores, ¿no? Entonces ofrecen, hacen ofertas laborales muy tentadoras. Entonces, ante esa situación, lógicamente, la división de trato y tráfico va a estar presta a recibir las denuncias para que se pueda investigar a estas personas antes de que lleguen a consumar los hechos. Entonces, siempre a los padres de familia, especialmente de menores de edad, tomar sumo cuidado en cuanto al control de las actividades en redes sociales de los hijos, tratándose de madres de familia que están, o de madres gestantes, también tener mucho cuidado de estas personas que están al tanto, ¿no?, para captarlas, ofreciéndoles fuentes laborales. Generalmente, ese es el mecanismo de captación, fuentes laborales. Tener mucho cuidado, estar muy atentos y ante el mínimo, ante la mínima sospecha acudir a esas dependencias para formalizar una denuncia o hacer conocer el caso, porque no solamente se va a aperturar, paralelamente podemos hacer una investigación previa a través de nuestra división de cibercrimen que se encarga de hacer el ciberpatrullaje. Muchas veces se ha dado antes de que cometan este hecho, hemos identificado a estas personas inescrupulosas y hemos procedido a arrestarlas en primera instancia. Las hemos conducido, hemos verificado, hemos verificado sus intencionalidades, su modo superante y hemos aperturado el caso en base a esa intervención previa, podríamos señalar. Ahora, coronel, otra cosa que ocurre, estamos cerca de fin de año también, de las clases, de la gestión escolar y siempre hemos escuchado casos, coronel, de que hay jóvenes que están a punto de perder el año, digamos, y pues en muchos casos han asumido medidas extremas como escapar de la casa, por ejemplo. ¿Hay algunas recomendaciones que podríamos dar, coronel, a los padres de familia y a los hijos también? Estamos, como le digo, cerca de fin de año ya y pues estos casos suelen darse. Sí, sí, un fenómeno que se ve generalmente en estas épocas del año, la conclusión de fin de año, la conclusión del año escolar, justamente ante el temor de recibir sanciones por un mal desempeño educativo de los chicos, estos toman algún tipo de decisiones como escapar de la casa y hemos visto también algunos casos donde han decidido o han optado por la medida más extrema que es quitarse la vida, por temor a las presuntas reprimendas o sanciones que van a aplicar los padres de familia. Ante esta situación también es menester hablar, recomendar nuestro rol de padres con los hijos. Evidentemente el tema académico educativo es una parte importante en cuanto a la formación del muchacho, pero más importante es el tema de la comunicación, más importante es el tema de la vida y la salud de los hijos. Entonces, antes que el tema educativo, lógicamente está precautelar la salud, la integridad, el tema de la estabilidad psicológica de nuestros menores, de nuestros hijos y eso lo vamos a hacer justamente a través de mecanismos de comunicación, de interacción con familiares, con padres, hacer notar que antes de cualquier situación como un fracaso escolar está lógicamente el tema del amor que sienten los padres de familia por el hijo, el tema de la insustituibilidad que estos representan para el hogar, entonces, esa recomendación podría señalar yo desde acá, desde mi función. Muy bien, Coronel Rojas, le agradecemos la deferencia que ha tenido con La Razón Radio, importante información la que nos ofreció de primera mano y es un mérito para nosotros haber contado con usted en esta entrevista. Muchas gracias, mucho buen saludo y siempre a su disposición. Claro que sí. Gracias, Coronel, abrazo entonces, que tenga buen día.